El representante legal de la defensa, el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, nos dicen que obviamente están esperando algunos documentos. Tras permanecer internado poco más de 19 horas en el penal del Topo Chico, finalmente el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz recuperó su libertad y abandonó las instalaciones del centro penitenciario en compañía de sus abogados defensores, donde calificó como indebida e injusta su detención. Pasamos un tiempo aquí en el penal del Topo Chico de manera injusta e indebida. No debimos de haber estado ni un minuto aquí. Nuestros derechos, nuestras garantías fueron violados. Fuimos muy claros en la exposición ante el juez de control que teníamos una suspensión vigente y que el hecho de no concederla era violatoria de mis garantías y de mis derechos. Lo anterior después de que una juez federal ordenara su inmediata liberación, tras determinar que la prisión preventiva ejercida por el Estado violó la suspensión de amparo concedida al ex mandatario. Tras calificar su internamiento como un acto injusto, aseguró que no pasaría ni un minuto más en el penal del Topo Chico. Pues es un acto de injusticia, es un acto que perjudica mi imagen y que en estos momentos quiero que quede muy claro que estamos dándole la vuelta a esto con este acto de libertad y sobre todo dando un mensaje a la población de que finalmente se hizo justicia y que no debemos de estar aquí ni un minuto más. El ex mandatario estatal señaló que salió por la puerta grande porque no ha cometido ningún delito y condenó la circulación de una imagen de su ficha penitenciaria, ya que dicha acción lo ocasionó daño moral y manchó su imagen. Esos son los daños morales que causa esto por una injusticia, por haber dado una mala orden, por no habernos concedido la suspensión y se hace uso de este material de manera indebido también en perjuicio de mi imagen y el de mi familia. Ya lo valoraremos, ya lo valoraremos y se los comunicaremos, sin embargo lo consideramos totalmente injusto y quiero subrayar en este momento y que sirva de declaración porque la gente allá afuera puede estar confundida, o sea, cree que con esa foto somos culpables, que estamos recluidos, que cometimos un delito. No hemos cometido ningún delito, no hemos sido juzgados, declarados culpables por ningún delito, al contrario, injustamente, de manera injusta fuimos recluidos aquí en este penal y ahora estamos saliendo libres por la puerta grande. Rodrigo Medina de la Cruz no respondió a los cuestionamientos sobre una posible persecución política y ordenó a través de su defensa destruir la ficha penitenciaria, de la cual analizaría si interpondría acciones legales por su difusión. Esa valoración hay que dejársela a la gente, pero cuando uno ve que lo encierran injustamente y que posterior a ese encierro viene una autoridad superior, una autoridad federal, para decretarnos la libertad y que se filtran por ahí fotografías malamente de un fichaje que nunca debió haber sido, que incluso se ordena la destrucción de ese fichaje, quiero decirlo muy claramente, en este momento ese fichaje que anda circulando por ahí en las redes ya no existe y se destruye por mandato judicial, sí causa un perjuicio. A pesar del trago amargo que vivió al ser recluido en el penal del Topo Chico, aseguró que el trato que le fue dado por personal del centro penitenciario fue de profesionalismo y respeto. Respecto a la actuación del juez de control que ordenó su internamiento en el penal, Medina de la Cruz señaló que por las acciones de un juzgador, esto no mancharía el trabajo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, del cual dijo estar orgulloso. Finalmente Medina de la Cruz abandonó el penal del Topo Chico acompañado de sus abogados defensores y durante el trayecto fue interceptado por varias mujeres quienes la abrazaron en señal de solidaridad, para así finalmente abordar el vehículo donde sería trasladado a su domicilio, donde dijo iría a descansar. Con imágenes de Antonio Reyes y Gilberto Chapa, Telediario Yadid Valdés.